Una de las instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz de 1992 conmemoró 23 años de fundación. El acto de la Academia Nacional de Seguridad Pública fue encabezado por el presidente Salvador Sánchez Serén y funcionarios de su gobierno. Que la conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la institución sea la ocasión perfecta para renovar nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar del pueblo salvadoreño. Mi gobierno reafirma su compromiso por la excelencia académica de esta institución. El mandatario destacó la labor de la Academia en la formación de los nuevos elementos policiales para defender a la población. Continuaremos implementando el modelo de policía comunitaria en todo el país. Cada miembro de la Academia está llamado a asumir este compromiso para garantizar seguridad y tranquilidad a las familias salvadoreñas. Pero poco a poco se ha ido consolidando el nuevo modelo policial del Salvador que conlleva también a la consolidación de la doctrina de orientación comunitaria de la Policía Nacional Civil y por ende la consolidación de su Academia Nacional de Seguridad Pública reconocida por los policías como su madre Academia. El presidente entregó reconocimientos a empleados con más de 10 años de pertenecer a la institución. A lo largo de sus 23 años de funcionamiento, la Academia ha graduado en diferentes niveles a más de 34.000 policías, de estos 6.300 en los últimos seis años. Diego Alemán, Meganoticias 19.